Minuto 2, Mercedes, anotación del Toro Sanpedri, va por la izquierda, allá me gusta el centro que puede caer del Simbi, toca de primera, aparece ahora Luciano, Agüed, Agüed y Parot, Parot y el Simbi, la gente que se desespera, Católica que retrocede 4 metros para tocar con el Chapa por la franca de la derecha, aquí recibe el Mauro, Isla con la pelotita, el Guaso y el Amague lo tiene al Chapa fuera del área, el Chapa que puede marcar la diagonal, se acomoda para la zurda, metió el pase para Sanpedri, el medio giro del goleador con zurda, abajo muy blandito, pidiendo pero...